A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. Alberto Fernández dijo que a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con Macri. Es un título. Alberto Fernández... Pero eso es objetivamente así. Además reveló que en una charla que tuvieron un día después de decretada la cuarentena, el expresidente le recomendó que dejara salir a la gente y se contagiara. Algo que todos desconocemos y que él dice que dijo porque es una conversación privada. Además, mediante un decreto, el gobierno declaró a la telefonía celular, fija, internet y televisión paga como servicios esencial. Maza dijo que se va a demorar la reforma judicial en diputados. Y en lo que va de agosto, el Banco Central vendió reservas por 738 millones de dólares, superando el récord de mayo. Además, hoy el presidente recibirá a la madre de Facundo Astudillo Castro. Principales temas para estar bien informado.